¡Suscríbete al canal! 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 de la música hoy en esta gran super ocasión. Navitas y caballeros vamos a verles uno de los temas de los temas comerciales que ya todos ustedes conocen hoy en esta noche vámonos con el tema que nos dice La Monjita Voladora Rigo de Cumbia esta noche Esta noche para Rafael La Monte hasta San Juan de Aragón Ándale Rafael La Monte hasta San Juan de Aragón Ándale Un Volkswagen PDA Yon 70-03 con placas por favor Sí saludos para Rafael LeMoyne Hasta San Juan de Aragón Ándale Una bol blanca Con placas CZE Yon 63-22 Por favor de moverlo por favor Oye como dice Sí, sí Para montar el muro Que te bendita que el muro está mando Para montar el muro Que te bendita que el muro está mando La Monjita Voladora Rigo de Cumbia Salsamanía 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 Venga sabrosa la cumbia Ahí está para el buen amigo Mr. Cannabis Esta noche El famosísimo halcón Yo le limpo tanto como vos Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mujer Me dice que le canto un huevón Como todos los que le llen Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo escucha yo Yo Miren que sabor Miren que sabor Miren que sabor Que te bendita que el muro está mando Para montar el muro Que te bendita que el muro está mando Miren como dice esa noche Miren que sabor Que me lo escucha yo Yo Salsamanía 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 Para montar el muro Que te bendita que el muro está mando Para montar el muro Que te bendita que el muro está mando Que te bendita que el muro está mando Que te bendita que el muro está mando Adrián Mex La nueva era Salsamanía 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 Salsamanía